¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Un vídeo completamente improvisado, un vídeo que no tenía pensado subir hoy Pero sinceramente, como no tengo pensado subir otro vídeo hoy Pues digo, mira, lo hago para que tengáis la información, para que sepáis que están No sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo suelen estar todos estos bundles Pero sí que es cierto que quiero traeros este vídeo para que sepáis, como digo, que están Y que, bueno, si os gustan, pues en este caso podáis comprar estos bundles de Proliga de los equipos de competición De Rainbow Six que salen, pues siempre, como en cada temporada Así que, pues nada, os vais al apartado de tienda, aunque aquí también os salen en el menú principal del juego Pero bueno, si queréis ver todo un poquito mejor, simplemente en el apartado de tienda lo tenéis de primeras en pantalla Aquí lo tenéis, tanto para Wamai, Nomad, Kalin, Ikku y también tenemos para Smoke, ¿no? Aquí hay como diferentes, o sea, el bundle entero, el bundle entero es estos cuatro, ¿no? Tipo Wamai, Nomad, Ikku y Kali, ¿no? Vale, pero luego han sacado otro bundle más, que es el que hemos visto, que ahora vamos a repasar este Que es el de G2, de Smoke, aquí lo vemos Vale, 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 me gusta ¿Y por qué vale más? O sea, pero es diferente si os dais cuenta, ¿no? En el sentido de que este, por ejemplo, tiene amuleto y este, no sé si tiene amuleto O sea, vale un poco más, no sé por qué ¿En serio me estás diciendo que vale un poco más por el amuleto que le han puesto? A ver, es que me sorprende que no haya... A ver, si alguien lo sabe en los comentarios, que me lo diga Pero me sorprende que el bundle de G2, o sea, no lo hayan metido en el set completo para comprar con todos los bundles, ¿sabéis? O sea, me estás diciendo literalmente que comprar este bundle solo para Smoke es literalmente 200 créditos más barato que comprar... Perdón, sí, bueno, 200 créditos más barato que comprar el bundle entero que te viene con 4 Bueno, bueno, esto se da bárbaro, ya Bueno, pero luego vamos a ver esto ¿Por qué esto vale 1500? O sea, ¿qué sentido tiene? Ah, vale, por el tema de que ha sido campeón del Sitchin Dational Es por eso, ¿no? O sea, vale, vale, vale Lo han sacado para sacar pasta, obviamente, para meter una skin más y ya está O sea, vale, este no es de Proliga como tal Sino este es, en este caso, el Sitchin Dational Vale, vale, perfecto Ok, ok, está bien saberlo, está bien saberlo También os digo, la skin Vamos a verla, o sea, vamos a comprarla con las otras Son muy parecidas O sea, son skins muy pero que muy parecidas Y pagar, no sé en cuánto dinero será, pero estará cerca de los 15 euros Por esto, bueno, me parece un poco... Me parece un poco vasto Oye, que si te gustan los colores, a mí siempre el morado Te iba a decir, el dorado este con el blanco y tal Quedan muy pero que muy guay Quedan muy pero que muy guay Y siguen manteniendo esta misma estética Desde hace ya bastante, bastante tiempo Seguirán con ella La verdad, a mí me gustaría que la cambiasen ya Pero bueno, aún así Está muy guapo La verdad, sé que es cierto Yo no pagaría en la vida por este bundle 1500 créditos Quiero decir, ¿cuánto vale esto? 1500 créditos ¿Cuánto dinero es? O sea, me interesa saber cuánto dinero es Porque es que me parece una completa liada de cojones Son 15 pavos aproximadamente Sí, entre 10 y 20 Sí, sí Son aproximadamente 13-15 dólares Bueno, una locura La verdad No sé A ver, bueno Yo qué sé ¿Queréis tener el bundle de G2 Por ser el campeón del Sitch Invitational? Como digo, lo tienes disponible ¿Ponen fecha de hasta cuándo estará disponible o no? O sin más lo han puesto aquí y ya está O sea, es que el tema de las fechas Es algo que no controlo Y no sé cuándo esto dejará de estar Activo disponible en la tienda Aunque también os digo Si os gustan estos bundles Tampoco tardéis muchos en comprarlo Porque, yo qué sé Ya que os vola, pues para qué ¿No? O sea, no te calientes mucho la cabeza Bueno, vamos a ver Este caso Cada bundle En particular Vamos a empezar por Guamai 864 créditos Esto Pues te sale aproximadamente por 10 euros Entre 5-10 euros O sea, está bien Si te gusta esta skin Lo puedo comprender Que te pilles un bundle como estos La verdad Sí que es cierto que obviamente Te va a salir mucho más caro Comprártelo de manera individual Que de forma colectiva Aunque de forma colectiva como tal Es más caro Pero individualmente Pues obviamente Y si sumas todo Te cuesta más Obviamente, ¿no? Esto siempre se ha hecho así Pero bueno Está guay La verdad Como digo Siempre siguen manteniendo La misma temática Aún así Creo que también Una cosa que no me gusta Es que diría que incluso A día de hoy Hay personajes Que no tienen este tipo de uniformes Y es algo que no me termina de gustar O sea, literalmente He visto ya personajes Como Ash Como Nomad Que ya tienen como dos uniformes Te voy a decir tres Pero tres ya lo veo demasiado No sé si habrá algún personaje Que los tenga Pero yo he visto dos uniformes Muy parecidos Para el mismo personaje De skins Pues de este tipo ¿No? De pro y demás Que sacan Cada temporada Esto no lo entiendo Cuando hay operadores Tanto en ataque como en defensa Que no tienen Este tipo de uniformes Que no tienen estos bundles Y la verdad que bueno Creo que Wamai es uno de ellos O sea, yo he visto en Wamai Ya alguna que otra skin Diría O por lo menos en Nomad Ahora que lo vamos a ver y tal O sea Eh No os mentiría Si literalmente De los personajes Que vamos a ver ahora Ya hay mínimo Dos, tres skins Muy parecidas como esta Que han salido anteriormente Eh Como skins de Proliga O skins De equipos profesionales ¿No? Eh Bueno, aquí tenemos para Nomad La verdad No está nada mal Yo tengo para Docaevi Yo tengo para Zofia Yo tengo Eh Para Isla Eh No sé Tengo para Docaevi Tengo para Zofia Y para algún personaje más La verdad Ahora mismo no me acuerdo Tengo también para algún Otro personaje en defensa Pero ahora mismo No me acuerdo muy bien Echo Echo Tengo a un operador Con skin de este rollo Eh En defensa Que es para Echo La verdad No está nada mal Me los compré pues hace un montón de tiempo Y para qué me voy a comprar más Y ya os digo Son Realmente son siempre Prácticamente muy parecidas Con el mismo estilo Por lo menos Oye Me gusta mucho Como le queda Como este pañuelo ¿No? En la cabeza Cali Me gusta la verdad Buen detallito sinceramente Me gusta Me gusta el uniforme este en Cali Le queda bien tío La verdad está guapo Vale Aquí tenemos la skin para el arma Para el francotirador de De Cali Guapísimo La verdad Me gusta mucho Está muy guapo Es que los colores estos Molan mucho eh O sea Están muy chulos tío La verdad Están muy pero que muy chulos Aquí vemos para La La pistola a metralla ahora Mola tío Me mola mucho la skin O sea la skin para las armas Mola muchísimo Como bien estáis dando Os estáis dando cuenta En este tipo de bundles No hay amuleto O sea simplemente te dan Dos skins para dos armas principales Y en este caso el bundle Vale Para el personaje No está mal O sea está bien Yo A ver Yo lo que os digo Si os gusta uno en particular Uh que bien Queda con la cabeza que le tengo ahí Compuesta tío Queda guapo la verdad Yo os recomiendo que os compréis uno individual O si os gustan los cuatro Que os compréis los cuatro Yo el único que tengo O los únicos cuatro que tengo Me los compré en un pack también Pero si que es cierto que comprendo más Pues pues eso Si os gusta uno en particular Oye pues mira Pues por cinco Seis siete euros Pues lo puedes comprar Bastante bastante bien Que guapa queda este skin Para el comando Como mola tío Me gusta mucho este skin Está muy guapa tío Está muy pero que muy guapa Yo soy partidario Como digo De que cambien ya Esta misma temática Que llevan siguiendo tantos años Este tipo de skins La verdad Le daría otro Eh Aire Por así decirlo Pero bueno Eh Veremos a ver que pasa en el futuro Y esta Gente Amigos y amigas Es el El pack Completo De las cuatro skins De los cuatro bundles Que está por Mil setecientos Veintiocho créditos Que eso Eh Pues son aproximadamente Os voy a decir lo que es Mil setecientos créditos Pues quince pavos O sea Es que literalmente Os cuesta prácticamente lo mismo Es que os cuesta prácticamente lo mismo Esta y esta Que barbaridad O sea No había visto que estaba tan cara esta skin Me he quedado flipado Sinceramente Pero bueno Gente Espero que os haya gustado el vídeo Like suscripción se agradece Dejadme aquí abajo en los comentarios Cuál es el bundle que más os ha gustado Y si os vais a comprar alguno Pues cuál va a ser Y nada Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Adiós